¡Hola! Soy Lina y hoy les traigo un nuevo video con el tibola, chicos. ¡Holi! ¡Holi! Antes que nada, quiero que dejen muchos likes para más videos de este tibola. Y si quieren que hagamos una segunda parte, pero con algo que hoy no pudo estar en el video. Así que denle un like ahora. Y suscríbanse a nuestros canales que se los dejo en la descripción. Y están esperando, chicos. Hoy los traigo a sufrir. ¿Cómo que sufrir? A ver, vamos a sufrir porque lo que vamos a hacer es un hobby sin checkpoints. ¡Pero aquí vale fácil! No, no, no. ¿Cómo que un hobby sin checkpoints? Sí, 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 sin checkpoints. Tiene varios niveles. Este es el fácil. Miren, hagan zoom out y miren lo largo que es. Pero este es fácil. Así no me da igual. ¿Así? ¿Vos decís? Chicos, es interminable. Bueno, para, empecemos que si no sí que va a ser interminable. ¡Daniel! ¿Y cómo me paso esto? Así, mirá. De costado. A ver. No, no, no. ¡Mirina, si te lo más así! ¡Eso es fácil, dale! Muy bien. Ah, está bien, está bien. De rafas, de rafas. ¿Viste? A ver, ¿cómo? ¿Ustedes cómo lo ganan? ¿En primera persona o qué onda? Yo en tercera. No, yo en tercera. Hay algunos niveles que sí necesitas en primera persona, pero la mayoría en tercera. ¿Y qué sería si en tercera persona? Este es medio, ¿eh? Ya se pone más. Paren, o sea, si pierdo, tengo que empezar absolutamente todo de nuevo. Sí. No, 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 no. Pierdo una sola vez, chicos, y yo me voy, ¿eh? No, Melina, ¿cómo? De ser re caliente. Vamos, que llegaste al nivel medio y lo estás haciendo súper bien. Así que, por favor... Muy bien, Melina, eres una pasadora de obis medio. Espera, dale, Meli, vos ponés. Ok. Callate, no me liente que ahí pierdo. Uy, que no te tenía mucho tiempo. ¿Qué está pasando? Ay, como te odio. ¿Por qué me hacen...? ¡No! ¡Partí! No, Melina, ahora tiene que empezar de cero. Voy bien primero, chicos. Ahí está, mírala. No, para mí no va a perder. Tranquila, tranquila, ahora te vamos a acompañar seguramente, porque ya llegamos a la parte difícil. Te vas a acompañar tú, ¿eh? Llegamos a la parte difícil, así que... Volví a perder, loco, volví a perder. No puede ser, estoy enojada. ¡Hola, Meli, mira, Meli! ¡Hola, Meli, miralo, miralo! ¡Estamos al lado! Bueno, nada, no se ignoró. ¡Mierda, síganse! Atrás. Así me acompañan. ¡Hola! ¡Cáete, cáete, 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 cáete! ¡Cáete, cáete, cáete, cáete! ¡Cáete, cáete, cáete! Está muy complicado esto, ¿eh? Dale, vos primero. Ok. ¡Vamos adelante que vos! ¡Juntas y me caigo! ¡No lo pidas! ¡No! ¡Cayó! ¡Dani se cayó! ¡Hola, Dani! Dale, Meli. Ahora voy, tranquilo. Me morí. Volví a perder, chicos. No lo daño, vamos adelante. ¡Yo volví a perder de nuevo! ¡Melina! Vamos juntas, Meli. Dale, Meli. Vamos juntas. ¡Vamos! ¡Eh, August! ¡Hola, Agus! ¡Augus! ¡Apareció! Pensamos que no iba a poder estar. ¡Apareció, Agus! Es que alguien me contó un pajarito que están perdiendo mucho, ¿eh? Así que nos vine a ayudar. Bueno, a ver. Ayudate a vos mismo, ¿dónde podés pasar esto? ¡Oh, no! A ver, a ver. No, bueno. Es que el problema es que es muy chistoso todo, pero yo creo que aún se va a caer. ¡Oh, no! No, no. ¿Cómo que es eso? ¿Y Dani? ¿Ya ganó Dani? No, no. 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 Llegó el difícil, chicos, ¡qué orgullo! Es verdad, Meli, llegó el difícil. Sí, sí, sí. ¡Vamos! 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 ¡Cállese! ¡Vamos! ¡Se murió! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Vamos en el difícil! ¡Parece a propósito! ¡Me morí! ¡No! ¿Qué hacen cayéndose todos? Los vi caer uno a uno, de verdad, ¿eh? Ok, no pasa nada. ¡Me voy a caer uno a uno en el teleporto! ¿Por qué se enoja? Dani se lo toma todo como muy personal. ¡No! No, por favor. ¡Me caí! ¡No! Se murió a Gassi. Ok, yo estoy... Los veo ahí a todos. ¿Meli? ¿Qué pasa? Ahora, mi amor, esto no es fácil. No puede ser. No quiero decir nada, pero Melina está muy callada. Son los nervios, Melina. Lo siguiente podemos hacer uno con los ojos cerrados. Ok, acabo de pasar en el difícil. Estoy otra vez en el difícil. Pero si acabas de pasar en el difícil, ¿cómo vas a estar en el difícil? No, pasé en hard y después en el difficult. Y estoy en difficult. Pero si no se puede parar, ¿no? Bueno. El difficult está very difficult. Es el rojo, estoy en el rojo. Madre mía, qué dificulti está ese dificulti. Ahí viene Dani, Dani, vení. No me dejes sola, no quiero ir sola. No voy a caer. Sí, todo este juego es una porquería. Ok. Ah, me cae yo también otra vez en el mismo lugar, no puede ser. Ah, eres una loser. No, no pasa nada. ¿Melina? ¿Melina? Melina dijo hasta la vista. Quería ver si podía saltar al otro lado. Este es mi último. Pará, ¿hasta dónde llegaron? ¿Quién fue lo más lejos que llegaron? Al rojo. Al nivel negro. Mentiroso. ¿Qué? ¿Mentiroso qué es? ¿No te lo pruebas? Sí, pero tampoco dudas. Así que yo llegué hasta el rojo. ¿Vos dónde estás? Ok, yo estoy en el naranja. Estoy en el verde y estoy en el gris porque me morí. Ok. El gris, dígase. Pará, yo ahora necesito ayuda, Evelyn. ¿Con qué? No sé cómo pasarme el naranja. ¿Qué cosa? No sabes cómo pasarme. El último nivel del naranja. Vení, a ver, vamos. Estoy muy no. Vení así. ¡He caído! Yo no te espero, Daniel, ¿eh? Con todo el amor del mundo. Me voy. Esperad, me da un gusto. Si llegaste ahí, esperad, quedate ahí. No llegaste. El bloque gigante yo tampoco sé. Ahí voy. Explícamelo. Ahí voy. ¿Milly, llegaste alguna vez al naranja? Claramente esto es imposible. Bueno, no importa porque pasaste de verde. Sí, te digo no. No más fe en la vida. Mirá, tenés que pasarlo. A ver, Dani, ¿dónde viene? Yo, 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 te estoy viendo. Te estoy viendo, tranquila. Tenés que, ahora me voy a caer aquí en donde explicarlo. Pero tienen que, eso. Vamos, Nina. Bordearlo. ¿What? Bordealo, bordealo. ¡Eh, no pasó! Saltá para afuera y volvé. Tramposa. Ok, tres. ¡Ay, lo pasó! Uno. ¡No! ¡No! ¡Por qué me desconectó! ¡No! Y se murió justo en el... Y se murió justo en el... O sea, que sigo diciendo que yo soy la que más lejos llegó. Justo, gusto se le desconectó en el límite. Nada, nada. Para esto es una tapa. Estoy llegando. Estoy llegando a... No, no te eches. Te lo juro que no te eches. ¡Es hacker! No sé cómo hacer. Dale, Dani. Vos podés. Vale, ¿y este? Saltalo. No, no. De costado. Chicos. ¡Oh! ¡Estamos en el rojo con Dani! Ahora lo mismo hay que hacer en el... No, me caí. Se cayó. No, no, me están estapando. Pero ahí está el rojo. ¡Pase mi record! Y esto no lo puedo pasar. ¡Pase mi record! ¡Pase mi record! ¡Gente, escúchenme! ¡Pase mi record! ¿Alguien escucha a esa persona que no nos importa? ¡No! ¡Se murió! ¡Toma, toma, toma! ¡Echenla del server! ¡Pasarán más cosas, de verdad! Esto ya me lo paso casi que con los ojos cerrados. Tantas veces que lo pasé. Me lo pasé 80 veces. Ahí está. Estoy mega mamadísimo. ¡Wii! No tengo que saber. Todo lo vi sin checkpoint. ¡August! ¡Casi me pega un... ¡August! No, no me gusta. Lo odio. Lo detesto. ¡Uy! ¡Ya casi me caigo! ¡Casi me caigo! ¡Vamos! ¡Pero sobreviví! ¡Toma! ¡Estoy en el rojo! ¡Uy! ¡Estoy en el rojo! ¡Casi me caigo! ¡Estoy en el rojo! ¡Vos podés! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo sigo? Saltar hacia atrás y volver. ¡Eh! ¿Qué? ¿Cómo haces esto? Ahí está. ¡Ahí casi! Ahora saltamos para afuera y volver. ¡No! Mira, 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 para acá, para acá. Salté de alta. No, locura. Mira, lo voy a explicar. Ahí, ¿ves? Tienes que saltar acá. Sí. ¿Volver? Ahí. Saltás para afuera y volver. ¿Qué pasa? Ah, acá le seguí sacándole. ¡Dali! ¡Dali! Gracias, gracias. ¿Cómo se nada? ¡Dali me igualó! ¡Dali me está pasando! 100 robos. No sé, este es el que no puedo pasar. Este es el Robo. ¡Nega, chaval! ¡Esto es imposible! ¡A su casa! No se puede. No se puede. Yo estoy enojada. Me morí. Me morí. Me morí. No se puede. No se puede. Acá no lo tuyo. No se puede. ¿Dónde estás, Lina? No. Mírenme. Mírenme, sabéis qué. No, Daniel. No, Daniel. Te quiero. Adiós, Daniel. ¿Y algo? Ah, está ahí. Dije, ya veo que los perdí a todos. Se iban todos. Vamos a hacer una cosa. El que llegue más lejos ahora es el que gana. No. Sí. El ganador de este obví, aunque no lo pudimos terminar. Porque somos bastante nubes, se ve. ¿Qué? Para. No, estoy grabando. Lilina, ¿estás en directo? Pensé que estaba en directo por un momento. Venga, por acá. Ahí está. Estoy ganando esto. Bueno, igual es el que llega más lejos. Tranquila, vieja. Yo estoy tranquila. Muy tranquila. Porque sé que al menos soy llegar hasta el rojo. Ahora me voy a caer antes por... Ojalá te caiga. Es que me voy a caer. Yo no fui. Yo no fui. Tenemos la conexión. Augusto, paga el internet. Primer aviso. Eso, ¿qué esperás? Ahí está. Primer aviso. Ya llegué al naranja. Estoy al lado del rojo. Y acá se viene el desempate. A ver quién llega más lejos. Ahora Dani está acá. ¿No llegaste al rojo? Yo al rojo no llegué. Ah, es verdad. Fui la boca al principio. Toma. Ok, acá está. ¡No! Dani se murió. Dale, Augusto. ¡Vamos! ¿Voy? Ok. 3, 2, 1. ¡Ganó! ¡Gané! ¡Me voy de esta partida! ¡Me voy! ¡Gané! ¡Oh! No, no. Yo me voy. Mucha suerte. No iba a poder pasar más de eso. Pero bueno, no importa. Porque rompí mi récord y le gané a todos. Así que chicos, no olviden dejar su like. Suscribirse ahora que están esperando a nuestros canales que los tienen en la descripción. Y ahora sí les voy a decir qué será. ¡Hasta la próxima! ¡Chau! Y yo. Vamos juntos, que se entere el mundo, aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia. ¡Hasta la familia! ¡Chau!